muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como no podía ser de otra manera os traemos la exposición de aegis dynamics que coincide con el cuarto día el primer detalle a daros cuenta es que si os fijáis en el ascensor tenemos tres sitios a los que ir el hall o hall b el hall a el b y la zona de la idris así que vamos a empezar por la a directamente desde aquí podemos ver lo que ya se espera durante toda la semana ya sabéis que vamos a tener la arrow y directamente para probarla alquilarla y un vistazo y nada más entrar que tenemos bueno pues tenemos la nave insignia no de aegis la nave más usada y que va a ser bastante protagonista en squadron 42 que no es nada más nada menos que la gladius es esta que tenéis aquí que voy a alquilar ahora mismo en un momento esta nave gladius ya no sólo es importante por muchas razones ha habido mucha controversia a lo largo de la historia con ella porque tiene un precio similar a otras naves que rinden mucho mejor pero esta nave tiene una serie de factores importantes que se aplicarán en un futuro como por ejemplo el hecho de que tiene alas es decir en el vuelo atmosférico volará mucho mejor que otras naves y después bueno pues tuvo un pequeño rigor para mejorar la sensación de la cabina y también las armas ahora mismo es el competidor directo de la arrow a ver a ver cuál es mejor cuál es peor por la diferencia de precio bueno aquí tenemos la reclaimer es que es una señora nave es impresionante lo grande que puede llegar a ser y lo fácil que uno pierde la perspectiva con con estas naves la nave es brutal como podéis ver tiene esa pinza para recoger otras naves que hayan sido destruidas destrozarlas desmontarlas y procesarlas en su interior ya que es una nave de entre comillas de chatarreros dedicas a recoger y recuperar cosas que puedes aprovechar de otras naves que tenemos las famosos pingüinos espaciales las avengers de la narca ellos estas avengers son y por aquí tenemos la vanguard vanguard es uno de los pocos cazas pesados de espacio profundo que hay por ahí la voy a alquilar ya que estoy también la vanguard es una nave muy potente capaz de bueno en teoría en principio de aguantar grandes temporadas en el espacio profundo y volver sana y salva existe un minijuego que se llama hiper vanguard force os lo recomiendo si no lo habéis probado ya creo que tengo tenemos un vídeo en en varios en la sección de varios dentro del canal donde se ve cómo jugamos si no lo ponéis en internet en internet hiper vanguard force también esta versión de la vanguard es la de transporte de tropas bueno como podéis ver aquí están los asientos principalmente bueno era una de las naves principales de transporte de tropas en lugar de nave de descenso hasta bueno hasta que salió la valkyrie que como bueno como sabéis transporta más tropas y está también muy bien armada no creo que esté tan preparada como esta a lo mejor para aguantar en viajes pesados en espacio profundo pero bueno bueno en cualquier caso toda la comunidad espera que todas las vanguard sean mejoradas además tenemos al otro lado es que es impresionante el tamaño de esta nave de la reclaimer tenemos un naves express no no perdáis la oportunidad de echarle un vistazo porque la nave lo merece lo merece voy a pasar cámara rápida hasta llegar al otro lado y aquí que tenemos bueno pues tenemos la sabre naves inicialmente de combate son cazas de combate pensados en tener un fuerte componente de sigilo de lo que es combate de sigilo esta es la versión cobert es una versión especial de esta que salieron dentro de con una carrera una serie de armas diferentes a la normal y esta es la versión estándar como bueno como podéis ver tiene sus cuatro armas de tamaño tres perfectamente capaces de hacer mucho daño está esta nave como ya digo es está especialmente diseñada para el sigilo y bueno cuando todo eso estará bueno estará por ver también lo alquilo por si acaso todo estará por ver lo que es una vez el gameplay cuando todo esté perfectamente equilibrado ya que se supone que su casco tiene aptitudes especiales en comparación con otras y como no quiero que este vídeo se me haga muy largo voy a pasar directamente a la siguiente fase quería dejarlo para el final pero no me he podido aguantar señoras y señores bienvenidos a la idris bueno no vamos a entrar dentro pero si vamos a echarle un vistazo creo que por al menos creo que por primera vez en juego en persona antes he comentado lo del tamaño de la reclaimer no tengo palabras mirad esto es muy fácil pasar por alto el tamaño de las cosas con las que estamos trabajando este juego la idris bueno pues dice no pues mide no sé cuántos metros vamos no parece tanto no la comparas parece que la gente tiene una de estáis viendo esto es viendo el tamaño de esta nave es impresionante impresiona mucho estar ahí echándole un vistazo ahora ahora bajaré y echaremos un vistazo más más de cerca como podéis ver bueno para empezar ya sabéis que la idris es una nave también protagonista en squadron 42 empezaremos en ella después ya nos moveremos a otras naves es un porta naves dentro de lleva a gladius y aparte tiene bueno pues eso que podéis ver ahí eso de ahí es un cañón de raíl un railgan de tamaño máximo por ellos es brutal es más grande que otras naves completas es como espectacular hace un daño espectacular dentro de las variantes de la de la idris está entiendo que es la idris la militar la que bueno la que efectivamente hace más daño hay una idris que es civil que no deja de ser una idris pero bueno no tiene ese armamento tan pesado ni tiene una armadura tan tan preparada y hace hasta hace hace muy poco robert space le ha ofrecido un kit a la gente que ya dispone de una idris para que para actualizarla de manera que pasaría de ser la idris civil a una idris un poquito más fuerte pero que sigue estando por debajo de la idris militar porque es esto bueno pero me voy a acercar aquí primero vamos a mirar mirar el tamaño del personaje en comparación solamente con el 30 aterrizaje ya ni os cuento con el resto de la nave es es insisto es difícil hacerse la idea del tamaño de estas cosas cuando la ves desde fuera pero cuando está uno aquí abajo la cosa cambia bueno que movida así que han ofrecido a una se la gente que ya dispone de una de un kit intermedio la razón principal de hacer esto bueno pues mira por aquí el hangar específico de largo cargo que no tiene que salir directamente desde la puerta principal porque han de esto bueno pues por lo que entendido y por lo que han dejado caer es un poco una manera de que la idris sea capaz de hacer frente a naves como la precisamente la drake la rey la kraken la kraken de drake ya que estaban viendo que la idris normal podría estar en problemas ante todo el juego de una de una kraken así que han sacado esta versión intermedia que tiene más potencia de fuego y también tiene un cañón láser de rayo de estos mantente un rayo mantenido es algo que habían descartado originalmente pero que ahora que con las tecnologías que ya han desarrollado y que ya tienen es algo que es bastante más más sencillo de aplicar y bueno de hecho lo están haciendo insisto esta nave es brutal ahí tenemos desde atrás hemos podido ver lo que es la rampa por la que el gameplay del año pasado se podía observar bueno como subían por ahí y el interior de la nave también no os lo perdáis también creo que lo tenemos en el canal si no podéis verlo directamente desde el canal de star citizen y bueno sin palabra felicidades a todos aquellos que tengáis una es una nave impresionante estoy loco por verla en el juego vaya pilotada me refiero bueno me voy a callar dos minutos literalmente y y ahora sigo con el pabellón de y y y y Gracias. 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 Muy bien. Madre mía, esa Idris. Madre mía. Bueno, pabellón B. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos... La entrada es exactamente igual. Tenemos ahí la Arrow principal competidora de la Gladius. Tenemos las Gladius, la normal y la versión Valiant. Esas versiones que están modificadas, que tienen una configuración diferente. Pero básicamente es lo mismo. ¿Qué más tenemos aquí? De fondo... De fondo tenemos la Hammerhead. Justo enfrente la Eclipse. Ese bombardero silencioso con un principal diseño pensado para el segilo. Bueno, vamos a empezar ahora aquí por la izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos otra vez la Sabre. Ahora, eso sí, parece que tenemos la tercera variante, que antes no nos la hemos dejado. Tenemos la Comet, que es la primera. La Sabre estándar, que es la del medio. Y... Vamos a cercarnos para que la veáis un poco. En general, esta variante, la Comet, varía no solo por el trabajo de pintura, sino por las armas. Cambia un poco las armas. ¿El incremento de precio merece la pena? Hay quien diría que sí, yo no lo creo. Bueno, esta es la última versión de la Sabre. Es la Raven. Esta nave tiene un generador de impulso electromagnético y viene ligeramente menos armada. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues colarse detrás de las líneas enemigas y soltar un pedazo de EMP, de impulso electromagnético, para apagar y dejar fuera de combate las naves y darles una desagradable sorpresa. Una característica clave de esta nave es esto que os estoy enseñando. A ver... Uy... Este pedazo de agujero. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué tiene ese agujero ahí? Bueno, pues eso hace que esta nave sea más difícil captarla en los radares. También, como es una de las naves Sabre, es una nave que está pensada para el sigilo. Así que bueno, ya no solo es el tema del material, sino también esa forma de la nave que propicia y hace que sea más fácil estar en sigilo. Siguiente... Ya que estaba, me voy a quedar con la cámara así un rato para que echemos un vistazo. Creo que es posible que grabe así los siguientes vídeos. Parece que se ve como mejor, ¿no? Bueno, ¿qué más? Esta es la Eclipse. Este es un bombardero. No hay equivocación. Solo con ver su forma ya podemos ver... Ya podemos ver que... Es un bombardero, vaya. Aelles es una empresa muy antigua. Muy, muy antigua. Tiene como cientos de años haciendo naves. Y eso se nota mucho en sus diseños. Aunque haya ciertas diferencias de unas naves a otras, todas mantienen una línea. Tú sabes que todas pertenecen más o menos a la misma familia. Son todas naves bastante poderosas. Y bueno, aquí podemos ver todas las variantes de la Avenger. Es una nave que yo... A todos los que estáis empezando y tenéis dudas, la Avenger es una nave que yo os recomiendo mucho. Y sobre todo, la versión... La Titán. Es la otra que os voy a enseñar. Esta es la Warlock. Esta es la que tiene un generador de impulso electromagnético. También como la otra que hemos visto. Sirve para dejar las naves KO. Vamos a ver... Esta... Esta es la Titan. Esta es la que tiene el espacio de carga. Que os comenté. Y más adelante... La ve en esta habitación. Pues bueno, tiene cama para poder desbloquear. Ahí tiene armarios e historias que se podrán. Y allí la cabina. Mi recomendación, insisto. Compraros el pack de inicio con la Mustang. Y después subir a la Avenger Titan. Esa es... Esa es mi recomendación. Bueno, aquí tenemos... La otra versión de la Avenger. Esta es la que es para encerrar aquí a la gente que captures. Cuando se pueda capturar. Y esta es la Renegade. La Titan Renegade. Es esa es otra versión especial. Dentro de... Como estas que cambian el... Después la nave es igual. Cambia un poco las... Las armas que tiene. El trabajo de pintura. Pero, insisto. ¿Merece la pena esa inversión de... No sé si son 20 o 30 euros más esta que por la otra? Pues... Yo, personalmente, creo que no. Bueno, aquí tenemos la Retaliator. Esto es un bombardero en toda regla. Eh... Tener en cuenta que una Aegis es una marca militar. De hecho, esta nave es capaz de disparar estos... Pedazos de torpedos. Que bueno, que hacen... Hacen las maravillas para destruir grandes... Grandes naves. Cuando funcionan. Ojo, porque ahora mismo están ligeramente bugueados. Eh... Creo que tengo una naves express de esta nave también. Así que le podéis echar un vistazo. Tiene bastante tiempo. Así que puede ser que la calidad no sea increíble. Pero bueno. Para ver la nave... Está bien. Este... Como bombardero que es. Tiene torretas repartidas por... Por varios puntos. Y bueno. Permite su... Su perfecta defensa. En caso de necesidad. Y de hecho, bueno. La necesitará. Porque es una nave... Como bombardero que es. No es una nave muy rápida. ¿Qué diferencia esta del otro bombardero que hemos visto? Bueno. Pues esta nave es capaz de tener mayor cantidad de torpedos. Y... Y se puede modular. La otra es una nave de sigilo. Que es capaz de tener tres torpedos. Y hacer... Eh... Por detrás. Así que cuando no... No se lo encuentre. Bien. Esta es la... Vanguard que hemos visto antes. Insisto. Jugar a Hyper Vanguard Force. Es un juegazo. Eh... Y esta es la versión... Eh... La Warden. Esta es la... La versión de combate. Y... Bueno. Esta está pensada. Principalmente. Pues eso. Tiene aquí esto para... Para detectar a los enemigos mejor. Tiene un cuarto de baño. Pues para permanecer... Grandes espacios de tiempo. ¿No? En el espacio profundo. Por supuesto. Con su water ducha. Eso no puede faltar. Aquí hay un tipo que se ha colado. Tengo una pequeña cocina. Bueno. También hay un naves express de esta. Y... Por último. Pero no menos importante. Bueno. De... De las Vanguard. Faltan un par de variantes. Que están en desarrollo. Que es la Bombarder. Y la de Guerra Electrónica. Y eso. Por último. Pero no menos importante. La Hammerhead. Una recién llegada. Y una nave muy potente. Como podéis ver. Es una corbeta. Bastante grande. Eh... Tiene unos... Bueno. Esta es la cabina de pilotaje. Tiene varios... Eh... Torretas. La nave es una nave de torretas. Capaz de hacer polvo. A hacer trizas a los enemigos. Hay un vídeo hecho por la comunidad española. Eh... Por ahí. Que podéis ver. Eh... Con... Bueno. Ya con el impuesto. El IVA. Básicamente. En euros. Y... Eh... El precio de la nave. Solamente. Esto viene... Esto es solo la nave. No son packs de juego. Eh... Aquí bueno. Pues podéis ver. El precio de... De las naves. Que hemos estado comentando. Las que hemos podido ver. Algunas de ellas. Puede darle impresión. De que están... Eh... Sobrepreciadas. Pues sí. Yo diría que sí. Directamente. Hay muchas naves. Muchos precios. Están colocados también. Con respecto a... La cantidad de estas naves. Que debería de haber en el espacio. Ya que no... No se espera que en un... En este universo. Todo el mundo tenga. Un bombardero. En... En el garaje. ¿No? ¿Y qué tal tu bombardero? ¿No? ¿Sabes? El bombardero es algo muy característico. ¿No? Por eso. Bueno. La Hammerhead. Que es una corbeta. Que es lo que es. Vale. El precio que vale. Porque no todo el mundo está planeado. Que tenga una corbeta. Eh... En producción. ¿Qué tienes? Bueno. Pues la variante del bombardero. Que hemos visto antes grande. También. La Vulcan. La Vulcan. Es una nave muy interesante. Capaz de reparar y repostar en espacio. Eh... Algo muy interesante. Después. La Redimer. Lo cual es una vieja historia. Y triste. Que está... Bueno. Es una nave que se diseñó por una serie de... Personal. Ajeno al juego. Ya que fue una especie de... De concurso. Y... Tiene pinta de que esa nave no se va a volver a tocar hasta dentro de bastante. Porque bueno. Ahora no encaja con las líneas de la marca. Y... Genera muchos problemas el diseño que tiene. Bueno. Tienen que trabajar en ella. Y probablemente lo dejen para muy tarde. Porque bueno. Porque ahora mismo hay otras prioridades. Estos. Y con esto chicos. Pues he terminado. Eh... Lo que es el paseo. Ahora mismo voy a darme una vuelta dentro de... De la Hammerhead. Para aquellos que no lo hayáis visto. Eh... Tengo... Tengo grabado el... Naves Express. Pero sinceramente no lo he montado y no lo he subido. Así que no os puedo remitir a él. Por eso os voy a dejar este vídeo. Para... Me voy a dar un paseo rápido. Para que hacéis un vistazo al interior. Es espectacular por cierto. Y con esto ya... Ya termino. Eh... Me despido chicos. Eh... Si os ha gustado ya sabéis. Like, comentario. Lo de siempre. No os voy a aburrir con los típicos... Con lo típico. Eh... Os recomiendo que os paséis por Twitter y por Discord. Eh... Que siempre hay información nueva, útil y fresca. Y ya está chicos. Pues... Me voy callando y con... Nos vemos en el universo. Chao. 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 Chado. Chao. Trono. Un governments마 Dingá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.